Estamos con Jorge de la Grupación Tachita Platense. ¿Cómo viene la manifestación, Jorge? Mirá, viene bien, viene bastante bien. La verdad que tuvimos un gran acompañamiento con toda la gente de provincia. Morón, Ituzaycó, Matanza, bueno, todo provincia. Después tenemos de acá cerquita Perizo, El Senada y aparte, bueno, toda la gente de La Plata y un apoyo, como siempre, incondicional de la gente de Cava. Sabemos que la lucha esta es para todos y, bueno, vamos a hacer fuerza para pedir a la gobernadora que las cosas se hagan como corresponde. Lo único que pedimos es la legalidad. Todo lo ilegal, afuera. Tiene que ser ya, afuera. Llámese Uber, llámese Remis Estrucho, llámese cualquier tipo de transporte ilegal que no corresponde con las reglas de tránsito como manejamos nosotros en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.